Fundamental en nuestra cultura aymara es el sumacamaña, vivir bien, vivir en plenitud y para eso una parte importante es cuidar nuestra salud. Los invitamos durante la próxima hora a disfrutar de un programa orientado a conocer y cuidar nuestra salud. Bienvenidos a Kumarañataki, para estar sanos, un espacio realizado por el Programa de Salud y Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota. Kumarañataki, para estar sanos. Sarnapge, Kamapge, Aguatipge. Ukamarañataki, Arintane, que tiene casa comunas, Potre, Ukanacán, Irnakapge, Sector Cordillera, Sector Precordillera. Ukamarañataki, Arintane, que tiene casa comuna de camarones. La gente está en el centro de la ciudad, y el centro de la ciudad. la pinaca abnagiri taque humana kataki maa arunt awi kumaraki arunt anyani kitinakasa uka bayes anyani castellan arut xan uka kamabje ukanakana taque humana kataki maa arunt awi asapa baye de asapa baye de yuta chaka acha caleta vitor taque humana kataki kumaraki arunt anyani kitinakasa hayamarkanakat puribje taque jupanakaru maa arunt awi sector bolivia sector peru sañani uksanakat jihuasana jilanaka kuliakanaka puribje marcachiri yanapiri irnakeri aca arica region de arica y parinacota bueno queremos saludar mi nombre es felix poma aguaya queremos saludar a través de esta radio a las comunas de general lago de putre camarones y por supuesto a esta linda ciudad de arica en donde confluyen por supuesto diferentes culturas no es cierto y también saludar a nuestros hermanos quechua a nuestros hermanos mapuche como siempre vamos a empezar con una con algunas noticias promulgan ley que da atención preferente en salud para las personas mayores y con discapacidad esta semana el presidente sebastián piñera junto a la primera dama cecilia morel promulgó en el palacio de la moneda la ley que establece la atención preferente en salud para personas mayores y con discapacidad que busca darles más acceso y mejores servicios la iniciativa de atención preferente y oportuna consistirá al momento del ingreso del paciente en las facilidades para la toma de hora la atención en consulta de salud atención de especialista prescripción dispensación de medicamento tomas de exámenes bueno en todo esto se supone que se va a facilitar verdad la atención preferente para personas mayores y con discapacidad en esta ley se mandata la creación de un reglamento que establecerá los protocolos y procedimientos para hacer efectiva esta atención preferente la iniciativa se une también al programa adulto mayor que está impulsando la primera dama y que está enfocado en promover un envejecimiento positivo y cambiar la mirada de la sociedad reconociendo visualizando las personas mayores y sus derechos segunda información destacan que Chile está cerca de alcanzar las metas internacionales sobre control de VIH de visita en Chile en nuestro país está el señor Carlos Passarelli director de ONU SIDA para el CONOSUR resaltó que Chile se encuentra muy cerca de cumplir con el compromiso internacional de que el 90% de las personas con VIH conozcan en su estado es extremadamente importante que los países diagnostiquen que ofrezcan las posibilidades de diagnóstico a las personas para que se conozca su estado serológico bueno es el examen que se hace ¿verdad? Chile está cumpliendo con ese compromiso ofreciendo el testeo para la integralidad de la población es decir para toda la población afirmó la autoridad internacional en esta línea el experto señaló que el aumento de nuevos casos en el país se explica debido a que Chile está realizando una búsqueda activa para que las personas sepan su condición búsqueda activa significa harta información significa comunicar a la gente ¿verdad? en los distintos espacios de participación que tiene la gente para que informarle que está disponible entonces cómo hacerse los exámenes para detectar a tiempo el VIH manifestó entonces destacando que es muy importante que las personas conozcan su estado porque es la puerta de entrada de las personas al sistema de salud la meta 90 90 90 establecida en el año 2016 por ONU SIDA implica que el 90% de las personas que viven con VIH conozca su condición o su estado el 90% estén en tratamiento y que el 90% tenga carga viral indetectable es decir que haya seguido al pie de la letra los tratamientos por lo tanto pueda estar ya en un buen nivel de tratamiento por eso se conoce esta meta de 90 90 90 bueno la tercera información lanzan programa más geriatras para Chile el ministerio de salud anunció la puesta en marcha del nuevo programa más geriatras para Chile que incrementará en 50% la formación de estos profesionales en el país la medida se hace cargo del nuevo perfil epidemiológico que enfrenta el país al aumentar las expectativas de vida de la población se estima que en el 2050 un 25% de la población es decir uno de cada cuatro personas serán personas mayores el nuevo perfil de la población plantea el enorme desafío de contar con la cantidad requerida de médicos especialistas envejecimiento en la red pública de salud para ello el gobierno del presidente Sebastián Piñera el programa de la primera dama adulto mayor y las universidades y las sociedades profesionales establecieron una alianza para impulsar el programa más geriatras para Chile este programa invita a las instituciones de educación superior a orientar sus capacidades formadoras hacia la salud de las personas mayores con un incremento en la formación de esa especialidad médica así como incorporar este tema dentro de la malla curricular de las carreras del área de salud bueno Gilatas ahí están las noticias pasamos ahora a un tema musical sopatea duro palomita y sobre esa granada sopatea duro palomita y sobre esa granada hasta que reviente palomita y agüita rosada hasta que reviente palomita y agüita rosada ay, 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 ay ay, agüita rosada ay, 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 ay agüita rosada lo que ven mis ojos palomita y ríos por el mar lo que ven mis ojos palomita y ríos por el mar haciendo canales palomita y de tanto llorar haciendo canales palomita y de tanto llorar ay, 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 ay ay, de tanto llorar ay, 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 ay ay, de tanto llorar oye mi hermanito palomita y házeme un favor oye mi hermanito palomita y házeme un favor súbete a esta torre palomita y bájame esa flor súbete a esta torre palomita y bájame esa flor ay, 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 ay ay, bájame esa flor marquilaba alegre palomita y chiquita mejor Pero los secos pa' palomita y se llevan la flor Ay, 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 se llevan la flor Ay, 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 se llevan la flor De querer que hiciera a palomita y a la más bonita De querer que hiciera a palomita y a la más bonita Pero si es celosa, palomita, ay, ni Dios lo permita Pero si es celosa, palomita, ay, ni Dios lo permita Ay, 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 ni Dios lo permita Nadie es perfecto Las pataletas son una forma inadecuada de expresar enojo Y son más frecuentes cuando los niños o niñas están cansados Para ayudarles a controlar su emoción, mantenga el control de sí mismo Mírelo a la cara Dígale que usted sabe que siente mucha rabia por lo que ha ocurrido Mantenga contacto físico y ofrézcale una idea diferente y atractiva Para realizar puntos, como una solución alternativa Así le ayudará a regular sus emociones negativas Ser papá o mamá no es fácil Todos necesitamos apoyo Nadie es perfecto Es un mensaje de la Serenidad de Salud de Arica y Pareñacota Gobierno de Chile Gilatanaca, Cuyacanaca, estamos ya de vuelta Ahora en la sección de entrevista En esta oportunidad nos acompaña nuestra Cuyaca Marlin López Ella es encargada de prevención en el consumo de riesgo de alcohol De la Serenidad de Salud de Arica y Pareñacota Camisaraki, Cuyaca, Marlin, buenas tardes y muchas gracias por venir al programa Camisaraki, Félix y también a los auditores Muy buenas tardes a todos y con gusto he venido a conversar de esta temática que nos involucra a todos Bueno Cuyaca, vamos a empezar por explicar el concepto de riesgo ¿Cuál sería la diferencia entre el consumo de alcohol y el consumo de riesgo de alcohol? Muy bien, para comenzar primero quiero explicar que para la mayoría de los adultos El consumo de alcohol moderado probablemente no es un riesgo o un peligro Sin embargo cuando introducimos el concepto de riesgo Queremos decir que existe una posibilidad que se produzca un acontecimiento negativo Y con consecuencias para la persona Entonces cuando estamos hablando del consumo de riesgo de alcohol Estamos hablando de la probabilidad que las conductas, el tipo de consumo O la situación en la que se da el consumo pueda producir un daño a las personas Incluso llegar a situaciones de accidente con resultados fatales Exacto, entonces en este caso en el consumo de riesgo tenemos que tener presente tres factores que son importantes Uno es el individuo con todo lo que involucra a un individuo, a su personalidad, a su momento, su emoción en el minuto del consumo Lo otro es el consumo de alcohol mismo, el grado de alcohol, cuánto consumo Y otro es en el contexto en que estoy haciendo este consumo de alcohol En la comunidad cultural donde está inserto, en la sociedad, en la actividad que está inserto En la actividad en que estoy, en el momento como persona que estoy y cuánto consumo en ese minuto Eso significa el riesgo Ya, entonces decir que hay que tomar en consideración estos tres aspectos La persona, el consumo mismo, ¿verdad? Y también el entorno El entorno Respecto de los pueblos originarios, ya que este programa está principalmente enfocado a la población objetivo de pueblos originarios La idea también es llegar con este programa a las comunas rurales, Bisvire, Putre, Cotpa Entonces, respecto de los pueblos originarios en nuestras comunidades Bueno, en este caso estamos hablando concretamente del pueblo Aymara ¿Existe algún estigma o autoestigma? Primero quiero decir que este es un tema muy importante Y que si bien es cierto, vamos a abarcar al pueblo Aymara Pero se da en muchos contextos Para todo es conocido que el consumo de alcohol es una práctica dentro de los pueblos Sin embargo, eso no es suficiente para caracterizarlo como una conducta de riesgo ¿Ya? Y por eso es muy fácil estigmatizar Es decir, si voy a una ceremonia o celebración del pueblo Aymara Y veo consumo de alcohol ¿Es suficiente para decir que los Aymara son todos consumidores de riesgo alcohólicos? Eso puede ser una forma de estigmatizar Entonces, a veces como sociedad Nosotros producimos este estigma que en el fondo es una etiqueta que ponemos siempre De connotación negativa Y lo que ocurre con ello es que damos una característica a un grupo de personas O a una persona En donde provocamos que esa persona sea apartada de toda una sociedad Lo que produce finalmente eso es el riesgo de que la persona asuma ese estigma social Porque eso es un estigma social cuando un grupo habla de otro con una etiqueta negativa Sin embargo, cuando esa persona que está dentro de este grupo estigmatizado Lo asume como propio Es decir, una persona identificada como Aymara Se dice que él consume alcohol porque es cultural Estamos ahí en presencia del autoestigma Y eso es una situación preocupante Porque estamos dejando de lado la individualidad La capacidad de tomar decisiones acerca de mis conductas Y ahí volvemos al riesgo, ¿cierto? Al contexto, a la persona Y al grado o compromiso que tengo en el consumo de alcohol Entonces, lo más importante en esto es entender Que bajo esta terminología de estigma también está la condición de la persona Y todos somos seres individuales Y ante la presión social Aún así podemos tomar decisiones frente a nuestras conductas Y en especial en el consumo de alcohol Bueno, entonces De esta apreciación A un grupo determinado, en este caso Al pueblo Aymara, digamos A las actividades Aymara Visto desde fuera Pudiera decirse que los Aymaras consumen alcohol Y por lo tanto esto, en el peor de los casos Pudiera transformarse en un autoestigma Exactamente Como me dicen así Por lo tanto, yo asumo que a la Aymara le gusta el trago ¿No es cierto? Le gusta el alcohol Por lo tanto, soy así ¿Qué más me queda? Entonces, eso yo creo que hay que analizarlo Cosa que es absolutamente falso Si bien es cierto, como alguna vez comentamos La persona Aymara, el joven, la señorita Aymara Que participa de una ceremonia Efectivamente pudiera estar en contacto con el alcohol Participar y compartir Pero ese contacto, ese compartir Termina ahí Está circunscrito entonces En una actividad cultural Exacto Entonces, mucha gente no entiende eso Entonces, tiende a decir Que la gente del mundo Aymara Poco menos que Tienen tendencia a ser Bebedores de riesgo, digamos Cosa que no es Es importante entonces Hacer la diferencia En el entorno cultural Y ceremonial De las comunidades Aymara Sí Esto es súper importante entenderlo Porque el consumo de alcohol En nuestros pueblos originarios Está vinculado a una acción de celebración Así como tú lo decías En el compartir La convivencia Que es tan importante Para el traspaso cultural Entre generaciones ¿Ya? Vienen estos actos A entregar también Todo un bagaje cultural Que es importante Pero también Junto con ello Para comprender El contexto De nuestra región No hay que olvidar Que a principio Del siglo XX Aquí en esta región Las autoridades Inician una Una intensa campaña De chilenización De la población Aymara Y esta fue a través De la educación Y el cumplimiento Del servicio militar Entonces Lo que se vio Reforzado Por una creciente Migración A las ciudades Esto quiso decir Quiere decir Que la gente Que estaba viviendo Y los jóvenes Que estaban viviendo En ese minuto En el interior Comenzaron a bajar A la ciudad Este proceso ¿Ya? Que no es estudiado Solamente en esta región En muchos lados Produce un cambio En la estructura Que tienen Los pueblos Y sus jóvenes Al minuto Que llegan A la ciudad ¿Qué quiero decir Con esto? Hay un fenómeno Que ocurre Donde un grupo social Recibe y adopta Las formas culturales Que provienen De otro Entonces Al bajar el joven A la ciudad También quiere insertarse Este nuevo proceso Digamos Que tiene En su vida Y por lo tanto Termina sustituyendo En mayor o menor Medidas Algunas costumbres Propias Que traía Y si hablamos En el contexto Del alcohol Tenemos que decir Que nuestro patrón De consumo Es totalmente Distinto Al patrón De consumo Que tienen Los pueblos Originarios Y también Te voy a decir Que el patrón De consumo Nacional Tiene mucha Diferencia Con el patrón Del consumo Del resto Del país Si Sería bueno Entonces Que pudiéramos Diferenciar En primer lugar El patrón De consumo De alcohol Del no indígena Respecto Del indígena Digamos Si Mira Hay muchas Acciones Que se han hecho Para evidenciar Esto Y una de ellas Es la que te puedo Comentar Con respecto Al estudio Que se hace O que la Organización Mundial De la salud Indica Hay una medida En la cual Cualquier tipo De consumo De trago Se mide De acuerdo A un vaso Por ejemplo De trago Destilado Una copa De vino O un vaso De cerveza Todos esos Tragos En el resto De los países Tienen 10 gramos De alcohol Pero sin embargo En nuestro país Esta medida Estándar Que la OMS Indica Tiene 14 gramos De alcohol Por lo tanto Cuando nosotros Hacemos un consumo Por muy moderado Que sea Ya es superior Al resto De los países Entonces Es una indicación Ahí De que Nuestro patrón De consumo Junto con La cantidad De alcohol Que bebemos Nos produce Más riesgo Claro También es importante Indicar Por ejemplo Esta diferencia No sé si me puedes Ayudar en eso A explicar un poco Mejor Por ejemplo El no indígena Cuando llega El fin de semana Ya está pensando En el consumo De alcohol Como parte De Esparcimiento ¿No? Parte de De la diversión Digamos Ya Así como En algún momento Mencionaste Hoy es viernes Y mi cuerpo Lo sabe Sí Entonces Esto pareciera Ser el patrón De consumo De alcohol Para los no indígenas Ya Sin embargo Entonces ahí Hay que hacer la diferencia Sin embargo El consumo De alcohol Para los pueblos Indígenas Si bien Es cierto Que participan La mayoría Y ojalá Y siempre Mayores De edad Es Circunscrito O En torno ¿No es cierto? A una ceremonia A una actividad Particular Termina esa actividad Entonces Se termina Esa relación Con el alcohol Incluso Es mucho más Porque yo He sido partícipe Directo De muchas ceremonias Solamente Se consume alcohol En el momento Instante Onde te toca Participar De la ceremonia Entonces Te pasan Un par de vasos ¿No es cierto? De cerveza De algún otro licor En donde tú Interactúas Directamente ¿No es cierto? Con la Pachamama A través del alcohol De la hoja de coca Pero son minutos Son segundos Quiero decir Son segundos Y ahí Termina la interacción Con el alcohol Y ahí entonces Está esta libertad Individual Bueno Si yo quiero seguir Voy a seguir Consumiendo Pero si no Ya terminó Esta relación ¿No es cierto? La famosa Chayaña Que es esparcir alcohol A la Pachamama Compartir con la Pachamama Terminó Y eso son segundos Son poco Poco tiempo Entonces Es bueno Que el joven Aymara La señorita Las personas Aymara Entiendan Que eso es El entorno Con el que nos relacionamos Con el alcohol Si salimos de eso Ya Para seguir consumiendo O consumir exageradamente Entonces cae Bajo nuestra responsabilidad Y no es Algo típico Del pueblo Aymara Muy bien ¿Verdad? Bueno Para seguir con la conversa ¿Cuál serían las consecuencias Del consumo De riesgo De alcohol Delante algo Lo mencionamos? Claro Mira Primero Entender que El alcohol Es un tóxico O sea Partamos por ahí Ya Eso hay que tenerlo Eso hay que tenerlo claro Vamos a entender Que el alcohol Es un tóxico Que su consumo Tiene consecuencias Y que Estas consecuencias No siempre afectan De la misma manera A todas las personas ¿Ya? Tenemos que entender Como decíamos recién La individualidad Y eso cae también En el aspecto físico Si soy hombre o soy mujer Si soy mayor de edad O menor de edad Si estoy embarazada O no Si tengo un peso adecuado O consumí Durante el consumo De alcohol Consumí alimentos O si no lo hice Entonces Todo esto Hace que el consumo Tenga efectos En unas personas Más que otras Y te voy a dar Algunos datos Por ejemplo En un estudio Que es Ocenda Con la Universidad Católica En el año 2017 Nos indica Que cada día Mueren 36 personas A causa Del consumo de alcohol Eso es a nivel nacional A nivel nacional Cada día 36 personas De total De las muertes Que tenemos En el país Durante un año Este estudio Fue del año 2017 El 13% De esas muertes Son a causa Del consumo De riesgo De alcohol De riesgo Y el gasto Que se produce Por estos temas De alcohol Está en el borde De los 2 millones 2 mil Perdón 2 mil 238 millones Es una cifra Que yo no la puedo Traducir Pero si entiendo Que es una alta cifra Para lo que quizás Nos produce Consumir alcohol O sea Puede ser un momento De placer Con consecuencias Que pueden ser fatales Así es Entonces Por eso Es importante Que podamos Hablar especialmente A través de este programa La idea No es decir A la gente Que no consuma Alcohol Sino que consuma El alcohol Con responsabilidad Para no caer En este consumo De riesgo Y para nuestro pueblo Originario Para el pueblo Aymara También entonces Es importante Reconocer Reconocer Significa Volver a conocer Lo que ya es sabido ¿No? Lo que era conocido Reconocer entonces ¿No es cierto? Que para nosotros La relación Que tiene El alcohol Es fundamentalmente En las celebraciones En las ceremonias En torno a esta actividad Así como les conté De Nante Es bien puntual Si uno quiere consumir Entonces Más de De aquella ocasión De aquel momento Puntual Vale la pena Indagar ¿No es cierto? Cómo era percibido En nuestra sociedad El consumo Exagerado O de riesgo De alcohol Eso no es Como dice la gente Aymara Oye sabes que No lo Aymara Culturalmente Conseguimos alcohol No es así Y yo puedo dar fe De eso Porque me crié En el altiplano En el altiplano Nuestros abuelos Yo no sé si Ahora La gente Los que son papás Pero nuestros Tatarabuelos Ellos percibían Ellos nos Mostraron Que consumir Alcohol De manera Exagerada No es bien visto En el pueblo Aymara Eso no está bien Digamos Como muchos De algunos Quizás nos quieren Hacer entender Bueno Vamos a seguir hablando Pero antes Pasamos a un Tema musical Repito Repito Estoy muy triste En la vida Malaya Mi destino Airampino Estoy muy triste En la vida Malaya Mi destino Airampino Como quisiera Tomar chichita De tus flores Y así con ellas Beberé Me dejarte El olvido Como quisiera Tomar chichita De tus flores Y así con ellas Beberé Me dejarte El olvido Ay, 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 rampito Ay, rampo Tú nomás Sabes Mi dolor Y es el dolor Que voy llevando Aquí dentro De mi pecho Ay, ay, rampito Ay, rampo Tú nomás Sabes Mi dolor Y es el dolor Que voy llevando Aquí dentro De mi pecho De mi pecho Desde muy joven En la vida Amaba con el alma Airampino Desde muy joven En la vida Amaba con el alma Airampino Tantas mentiras Tantas traiciones Se han perdido Ya no quisiera Amar a nadie En la vida Tantas mentiras Tantas traiciones Se han perdido Ya no quisiera Amar a nadie En la vida Ay, ay, rampito Airampo Tú nomás Sabes Mi dolor Y es el dolor Que voy llevando Aquí dentro De mi pecho Ay, ay, rampito Uy, y ese olor Puede hacerle mal A los niños Ay, que eres exagerada Evita que tu familia Aspire sustancias Dañinas para la salud Cuídalo siguiendo Estos consejos No permitas Que se fuma Al interior De tu casa O auto Ubica el calefón En espacios ventilados Nunca dejes Tu vehículo Encendido Dentro del estacionamiento Además Revisa que las sustancias Químicas tóxicas Estén debidamente Etiquetadas La salud De tu familia Depende de ti Es un mensaje De la Ceremi de Salud De Arica y Parinacota Gobierno de Chile Gilatanaca Cuyacanaca Estamos de vuelta En esta conversación Tan interesante En torno Al consumo De alcohol Que nos toca Muy de cerca A toda nuestra Comunidad Aymara Principalmente Pero en general En los pueblos originarios Y en la sociedad En general En esta oportunidad Tenemos A nuestra Cuyaca Marlin López Ella es encargada De prevención En el consumo De riesgo De alcohol De la Ceremia De Salud De Arica Y Parinacota ¿Cuáles serían Las principales Conductas de riesgo En relación Al alcohol? Mira Te lo voy a plantear Desde otro punto Te lo voy a plantear De que El consumo De riesgo Tiene consecuencias A corto Y a largo Plazo Cuando estamos Hablando del consumo De riesgo A corto Plazo Estamos hablando De incidentes Que podrían ser En torno Al consumo Inmediato Del alcohol Y ahí entramos A hablar Directamente Con lesiones Que tienen que ver Con accidentes Que tienen que ver Con un ahogado Una persona Puede estar En consumo De alcohol Se introduce A la playa A la piscina Y se puede ahogar O puede quemarse A causa De que queda Con el cigarro Se produce un incendio O sea Hay una consecuencia Directa Con respecto A la violencia Puedo producir Más violencia Puedo sentirme Atacado Porque El alcohol En sí mismo Hace un cambio En la percepción De la persona Uno va modificando También su manera De mirar el entorno En el minuto Que está consumiendo También puede llevarnos Conductas de riesgo Por ejemplo Agresiones sexuales O conductas sexuales De riesgo Que serían Asociadas también A otros consumos Como las drogas Por ejemplo Y la violencia También con mi pareja Con mi entorno Con mi familia Esas son directas Pero si hablamos De los riesgos Para la salud Estamos hablando Ya de un sinfín De enfermedades Que han sido Asociadas Al consumo De riesgo Y estas tienen Que ver Con enfermedades Cardiovasculares Con cáncer Con cáncer De mama De boca De garganta De hígado Ya Tenemos otras Algunas otras cosas Por ejemplo La demencia El mal desempeño Escolar Ya En cuanto a la salud Mental Por supuesto La depresión Y la ansiedad Lo que produce Un consumo De riesgo O la necesidad De estar Consumiendo Constantemente Alcohol Porque es mi necesidad Para relajarme Tenemos que revisar eso ¿Por qué necesito Relajarme con alcohol? Cuando hay otras formas Puede ser salir a caminar Puede ser bailar Puede ser compartir Un espacio Con mi familia Con mi entorno Ya Y sobre todo Muy particularmente Es un buen indicador ¿Cómo yo me relaciono ¿Cómo yo me relaciono En mi día a día Con el consumo De alcohol Y mis obligaciones En la casa? ¿Cómo está mi productividad En el trabajo? ¿Cómo está mi rol paternal O dentro de mi familia? ¿Cómo se va configurando Esa situación De mi persona En mi entorno inmediato Y también En aquello que me afectaría Por ejemplo Perder mi empleo A causa del alcohol? Bueno, entonces Ahí claramente Están enumerados Los riesgos Que trae El consumo Exagerado O de riesgo ¿Verdad? Exacto De alcohol Bueno, así como yo les decía Entonces A reflexionar A enseñar A nuestros hijos A investigar A preguntar ¿Cuál es la relación De nosotros Los Aymaras Con el consumo De alcohol? Y no Necesariamente Es el que creemos nosotros Es decir El autoestigma O sea, creer que Culturalmente Nosotros somos Consumidores de alcohol Y hablo de nosotros Para el pueblo Aymara Y también nosotros Como chilenos Como chilenos Porque también Eso es lo que quedó pendiente En la conversación El consumo De la sociedad chilena Es muy distinto Por ejemplo Es muy distinto Mira, te lo voy a decir Inmediatamente Nosotros Somos reconocidos Como en muchas otras cosas Lamentablemente Con ciertos récords Nosotros como chilenos Nosotros como chilenos Como ciudad chilena Sí Uno de ellos Es primero que nada Como te decía La concentración de alcohol Que tenemos en cada porción Determinada Esta medida Que la Organización Mundial De la Salud Determina Que es más alta Que el resto Del mundo Pero también El resto Del mundo Incluso En nuestras regiones Cercanas En nuestro país Latino El consumo Es dentro De la semana Y de bajo De bajo Cantidad Por ejemplo Una cerveza En el día Para otros lugares Pero en el país Tenemos estos casos De que Es viernes Y mi cuerpo Lo sabe Y asociamos eso A una actividad Y consumo De alcohol Y por lo menos Hacemos un consumo De dos días De manera Excesiva En donde el hombre Consume Más De cuatro tragos En un día O la mujer Al consumir Más de tres tragos En un día Produce un consumo De riesgo de alcohol Lo que tiene Todas las consecuencias Que recién hemos comentado ¿Cierto? Las inmediatas Y las de largo plazo Por lo tanto Ese patrón de consumo Está totalmente Tipificado Para nuestro país O sea Eso quiere decir Que así nos conocen Y a quienes Que han viajado Al extranjero Y han escuchado Por ahí Yo lo he escuchado Que los tragos Afuera son más suaves Ahí tenemos La clara Muestra De que nosotros Estamos acostumbrados A un alto grado De alcohol Dentro de nuestros tragos Y a consumir Solo Dos días a la semana Y el resto De la semana Vivimos nuestra vida Aparentemente normal Pero este consumo Produce altos riesgos Sobre todo En la accidentabilidad Y la discapacidad Que producen Esos accidentes Que son Los que nos llevan A consecuencias fatales O consecuencias Muy costosas Para toda la salud pública Bueno Entonces Con esa Interesante explicación Tenemos que cambiar Este patrón De consumo Esta forma De consumir Alcohol No solamente En nuestra sociedad O nuestra cultura Aymara Sino también En la sociedad De nuestro país Entonces Claramente Estamos Enfocando mal Y si nosotros Estamos repitiendo Eso Estamos Practicando eso Estamos entregando Una información Equivocada A nuestros hijos Por lo tanto Que eso A la larga Por supuesto Que trae problemas ¿Qué pasa con los menores De edad? ¿Cuáles serían Los daños Que se le puede ocasionar Con el consumo De riesgo De alcohol? Sí, mira Aquí es importante Entender que Ni los menores De edad Estoy hablando Menores de 18 años Por ley No pueden consumir Ni tampoco Las embarazadas Porque están En gestación De un ser Que justo Necesita El mayor potencial De la madre Y de sus nutrientes Para tener El mejor potencial Para él Para su ser ¿Cierto? Podrías entender Entonces Que el consumo De alcohol Está totalmente Contraindicado A pesar de que Se diga En algunos casos Que ya Hace un traguito Una copita de vino No te va a hacer nada Sí tiene efectos Siempre el consumo De alcohol Tiene efectos Sobre el feto Y también Sobre los jóvenes ¿Qué tipos de efectos? Bueno El consumo excesivo De alcohol En lo inmediato Como te decía A los niños Obviamente Le va a afectar En su forma De percibir La realidad Van a tener Problemas de visión Van a tener Dificultad Para entender El entorno Solucionar problemas Y puede conducirlo A más riesgo Porque van a tomar Conductas Sin mediar Esta razón Porque ellos Están desarrollándose Entonces Por lo general Tanto los niños Como los adolescentes No tienen una capacidad De resolución De situaciones De manera óptima Porque están en ese proceso Por eso hay conflicto Con los padres Hay peleas Entre hermanos Porque estamos Desarrollando ese proceso Para aprender A relacionarnos Con este mundo Buscamos la individualidad ¿Cierto? Por ese lado Hay ese tipo de daños Pero los daños Que van a largo plazo Tienen que ver Con todos los daños Que se puedan producir Durante el desarrollo En áreas cognitivas En el aprendizaje En la capacidad De recibir Los nutrientes Del día a día Desde mis alimentos Voy a tener dificultades De procesar Esos nutrientes Para mi desarrollo Por lo tanto Es un daño integral Del individuo En este caso Del niño O del joven Bueno Ahí están las explicaciones Entonces Entonces Como nosotros Como pueblo Aymara Como cultura Aymara Por ningún motivo Digamos La participación De los menores De edad De los menores En cuanto Digamos Tengan Menores 18 años Exacto Aún así Sea en la ceremonia Eso tiene que ser Muy claro Y eso Era así Para nuestros abuelos Por eso Nuestros abuelos Prohibían El consumo De alcohol A los niños Y ahora La sociedad Aymara La cultura Aymara Tiende Tiende ¿No cierto? A permitir Ya como En todos lados Se da eso Entonces Yo también Permito ¿No cierto? Que los jóvenes O los adolescentes Menores de 18 años Puedan consumir Y eso tiene que estar Claro Eso No era así No debe ser así Y debemos Evitar A toda costa ¿Verdad? ¿Qué recomendaciones Nos podrías entregar En cuanto A la responsabilidad En el consumo O la conducta Preventiva? Aquí Yo quiero apuntar A un tema Muy importante Porque En el consumo En exceso De alcohol No me estoy Refiriendo A esta Típica caricatura Que tenemos Del borrachito O de Este personaje Como Ruperto ¿Cierto? Que aquí Nosotros Tenemos A quien Tiltamos El curaíto Yo no estoy Hablando De esa persona Yo estoy Hablando De la persona Común y habitual Que tiene un trabajo Estudia En un centro De estudio Nivel superior Técnico Incluso Medio Y De lunes a viernes Funciona Funciona Hace sus Quehaceres Pero El que consume De riesgo Es justamente La persona Que te comentaba Recién Que es consumidor De dos días A la semana Donde el consumo Es casi A borrarse Como dicen Los jóvenes Y donde no Tenemos Ninguna capacidad Para razonar En el minuto Del consumo De tan alto De tan alto Concentración Concentración Que nos llevan A tener La cantidad De muerte Que te indiqué Recién Entonces Lo que debemos Nosotros hacer Es primero Que nada Tener una medida Preventiva Hacia nosotros Mismos Y desde ya Disminuir El consumo Que tenemos Primero analizar Por qué consumo Cuál es la razón Por la cual Yo necesito Relajarme Solamente con alcohol O por qué Los jóvenes Hoy en día Necesitan salir Y beber Cuando pueden salir Si eso no está mal Pero el consumo De alcohol Incluso menores De 25 Dicen los estudios Es perjudicial A pesar de que Por ley A los 18 Se autorice El desarrollo De nuestro cerebro Termina O está En su último Ajuste En esa edad Por lo tanto No es bueno El consumo En ningún tiempo Antes de los 25 años Pero también No es bueno Consumir Más Y repito Más de 3 Copas De alguno De estos tragos En el caso De la mujer O más de 4 En el caso Del hombre O sea Tenemos que tener Un consumo Mediano Promediado Y ajustándonos A nuestro razonamiento También Cuánto podemos Nosotros consumir Y porque hay personas Que podrán consumir Un vaso Pero se borran Pierden Pierden conocimiento Entonces Es importante Tener esa capacidad De saber Cuánto Es lo que a mí Me afecta El alcohol Y cuánto También Podemos hacer Para cambiar Esta conducta Y no seguir Validándola Digamos Exacto En el caso De edades Menores de edad Quiero decir ¿Cuál sería La prevención En el consumo? Eso es lo que Estaría más relacionado Con los padres De repente Sí Yo creo que O sea Yo recomendaría Primero Que los adultos Responsables De niños Y niñas Revisaran Su relación Con el consumo Partiendo por ahí Porque yo soy El responsable De esos niños Y el ejemplo Y el ejemplo De los niños Exacto Tener conducta Acorde A lo que esperan Entregar a sus hijos Es decir Si el adulto Consume todos los fines De semana Y llega a embriagar Se produce problemas Con el entorno Falta el trabajo Irresponsable Lo más probable Que ese niño O niña Tenga la misma conducta Los niños Imitan las conductas De los otros Claro Entonces Aprenden Que eso es parte De la naturalidad De una familia Ya Por otro lado Es muy bueno Tener espacio Comunicación No necesita Hacer el espacio En el almuerzo En el camino A la casa El paseo El fin de semana Proponer temas En familia Y que los niños Y necesito Y necesito saber Y necesito saber ¿Qué opinan de eso? Que somos las personas Más cercanas Exacto Nuestros cuidadores Nuestros padres Mis hermanos mayores Mis tíos ¿Cómo se relacionan Y qué opinan Sobre este tipo de cosas? Colegas mayores Por ejemplo Exacto Con esta conciencia La edad del familiar O de la persona Que está en ese entorno Estas acciones Permiten fortalecer La identidad familiar Y aportan Expectativas claras A los integrantes De la familia Bueno Excelente Información Explicación Entonces De las consecuencias Del consumo De riesgo De alcohol Entonces Estamos De alguna manera Tenemos que reflexionar No solamente Como cultura Aymara También como cultura Chilena Digamos Respecto al consumo Bueno Hablamos ¿No es cierto? De los problemas Que causa Del Como prevenir Claro Como prevenir Ahora ¿Dónde podemos Acudir? ¿No? Seguramente En los centros De salud Exactamente Yo quiero comunicarles A todos Y a todas Y sobre todo Adultos Y adolescentes Que el sistema De atención primaria Cuenta Con monitores Especializados Para el área De prevención De alcohol Donde Cada uno De ustedes Que quiera saber Más sobre la temática Que quiera revisar Su patrón de consumo O que quiera conocer En qué condiciones Está frente a este consumo Puede acercarse A su Cefam O consultorio Más cercano Donde va a tener La acogida Y de un monitor Como les decía Especializado En la temática Y ahí Y ahí le pueden brindar Toda la atención Desde la detección La Digamos La La motivación En la temática Que se aborda También Explicarle Áreas de prevención Pero también Va a ser orientado Si requiere tratamiento Entonces tenemos La facilidad De que cercano A su lugar Donde usted vive Está la posibilidad De poder orientarse Acerca de este tema Bueno Entonces la recomendación Para todos nuestros Hermanos y hermanas Para que puedan Acercarse A jóvenes Señorita Por supuesto A los centros De salud A la oficina De informaciones Están las personas Especializadas Preparadas Para este tema Para que les pueda Ayudar En este importante Problema Que nos afecta Que nos estigmatiza Exacto Como cultura Aymara Y tenemos que Reflexionar Informarnos Investigar Al respecto Quiero nomás Afirmar Entonces El consumo Exagerado O el consumo De riesgo De alcohol Quiero reafirmar Nuevamente No es propio De la cultura Aymara Del pueblo Aymara Bueno Cuyaca Marlin Queremos agradecer Por estas importantes Datos Información Que nos fuiste Entregando Esperamos Que también Podíamos conversar Más adelante Muchas gracias A todos A ti Y a los auditorios Y espero que esta información Les sea de su total Beneficio Y de También Instarlo A que revisen Todo esto Que hemos conversado Hoy día Dentro del hogar Y puede ser un tema Para hablarlo En un almuerzo En una reunión Muchas gracias Bueno Esperamos que así sea Bueno ahora Pasamos a un tema Musical ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Naca. 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 Esto ha sido respecto de la sección de lengua aymara. Ahora pasamos a un tema musical. ¡Vamos con este pañuelito canto! ¡Vamos con este pañuelito canto! Pañuelito blanco, que sirve la nena, dame tu consuelo. ¡Vamos con este pañuelito blanco, que sirve la nena, dame tu consuelo antes que me vaya! ¡Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Adiós! MITE 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 El amor se pesa en una balanza El que menos pesa, pierde la esperanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa, pierde la esperanza Ay negra, ay zamba, que será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado Ay negra, ay zamba, que será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video